Un ente gubernamental ruso develó que los países que contrataron millonarias sumas de dólares en armas y municiones rusas durante el 2021, resalta India, un cercano aliado estadounidense. Varios países africanos están en la lista. También algunas ex-repúblicas soviéticas y hasta empresas de la potencia del norte adquirieron millones de municiones de Rusia ahora que las sanciones de la Casa Blanca todavía se lo permiten. Pero en Latinoamérica una nación destaca como uno de los clientes claves de sistemas defensivos de la nación eslava. Ha negociado todo tipo de armas, desde aviones, fusiles, kalashnikov, tanques y brindados de apoyo para infantería, helicópteros y hasta sistemas antiaéreos por cientos de millones de dólares. ¿Cuál es ese país? ¿Se prepara acaso para contrarrestar un ataque extranjero? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Rusia consolida su mercado armamentístico. La potencia euroasiática no solo lidera en el campo de los misiles hipersónicos. En el segmento de las plataformas defensivas, armas de fuego y municiones, se ha abierto paso y ha conseguido clientes clave. En este sentido, ha logrado concretar acuerdos con diversos países al punto que ha empezado a generar preocupaciones entre sus rivales europeos y los del Pentágono. Entre sus potenciales compradores se cuenta uno muy poderoso en la Latinoamérica. Este país se ha gastado la no deleznable suma de los mil millones de dólares o más solo en el 2021. Así lo ha reportado el portal WebRusiaVechant, especializado en temas de la nación eslava en todos los ámbitos. ¿Pero de qué país se trata? Señala ese medio que en los últimos 12 meses, Rusia mantuvo su lugar en la lista de cinco principales exportadores de armas del mundo, con una participación de 20% de las transacciones totales. Ese ranking lo completa en la potencia del norte, China, Alemania y Francia. Y a pesar de la pandemia, Rusia firmó contratos de armamento por unos 55 mil millones de dólares, de los que solo en el 2021 logró un adicional de 10 mil millones. La información del portal RussiaVechant, parte de las declaraciones del director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar ruso, Dmitry Shugaev. Además, los satisfechos clientes aseguraron que el Kremlin está entregando el material negociado según el calendario previsto. Uno de los más complacidos es nada menos que Venezuela, que pactó el importante acuerdo monetario multimillonario el año pasado. ¿Qué ha adquirido el país sudamericano de sus proveedores rusos? Afirma el funcionario Shugaev que los contratos entre Moscú y Caracas incluyen toda gama de vehículos terrestres, armas de fuego y helicópteros. Por su parte, Dmitry Litopkin, editor ejecutivo del periódico Independent Military Review, afirma que el mayor cliente ruso en la región es Venezuela. Asegura que el ejército del país bolivariano está armado en su mayoría con armas de fabricación rusa. Señala Litopkin que Moscú produce y vende helicópteros, vehículos blindados ligeros, sistemas de defensa aérea y armas de fuego para las fuerzas de seguridad latinoamericanas. Ello quiere decir que el Kremlin ha pactado intercambios comerciales de armas con otras naciones de la región. Se incluyen Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. No obstante, las mayores compras las realiza Caracas, desde el año 2000, cuando recién comenzaba a gobernar Hugo Chávez. Según los datos de velados, Venezuela ha adquirido equipos blindados de apoyo a la infantería, vehículos de combate de infantería BMP-3M y blindados de transporte de personal BTR-80A. También tiene contratos para sistemas de artillería como el MSTA-Z y los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Graut. Asimismo, están contemplados contratos para tanques T-72B1 y sistemas de defensa aérea S-300WM, Buk M-2 y Tor M-1. La Fuerza Aérea Venezolana también sumó helicópteros rusos de combate y transportes como el MI-17-1, denominado Panair, el MI-26T-2, denominado Pimón, y el MI-35M-2, denominado Caribe, así como casas polivalentes Sukhoi del modelo SU-30MK. Pero el negocio con Venezuela es mucho más amplio que con el resto de la región. De hecho, Rusia tiene planteado abrir un par de fábricas de fusiles Kalashnikov en el país sudamericano, de las que la primera debería estar operativa en el segundo semestre del 2022. La situación se complicó por causa del coronavirus, según dijo a la agencia rusa Interfax, una fuente de la industria de defensa de ese país. El objetivo es terminarla en el 2022, confirmó la fuente, de la que no se reveló la identidad. Pero son tales los avances. Se habla de un 80% que la administración de Nicolás Maduro envió a un llegado a Moscú para finiquitar detalles. Se trata de Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez, quien dijo en la capital rusa que nada, aparte del COVID, podría impedir a los constructores cumplir los plazos. Lo cierto es que ambas plantas, una vez operativas, producirán los fusiles de asalto AK-103 y sus respectivas municiones, balas de 7,62 milímetros bajo licencia del fabricante ruso. Se trata de un arma que puede disparar entre 600 y 650 balas por minuto a un alcance efectivo de 400 metros y una velocidad de impacto de 750 metros por segundo. En un país bajo amenaza política y sobre el que la potencia del norte ha realizado advertencias belicistas o de uso de la fuerza, ya los medios rusos hablan de las armas potenciales que podría usar Venezuela en caso de un conflicto con un ejército extranjero. Resaltan los aviones Casa Su-30, de los que Venezuela ha adquirido 24 unidades desde el 2008 a un costo total de 1.500 millones de dólares. Le siguen las 100.000 unidades de AK-103, sin contar las que se proveerán en las fábricas de los fusiles de asalto previstas por inaugurar este año. Además está contemplado el suministro de sistema de misiles Tierra Aire Tor M1, por el que Caracas pagó unos 290 millones de dólares y que empezó a llegar al país en el 2008. Rusia también ha entregado 92 tanques T-72, 114 blindados BTR de tipo anfibio y 123 blindados BMP, una decena de helicópteros MI-35, o las 16 unidades de los MI-17 y 3 de transporte pesado MI-26T-2. Finalmente, entre los artilugios de defensa antiaérea se encuentran los S-300 y sistemas lanzacohetes Smerch y Grad, la mayoría recibidos en el 2014. También hay más de 50 unidades de misiles antiaéreos Buk, S-125 e Yigla-S. Pero como ya se ha dicho, hay otros clientes que han transado armas con Rusia de manera importante en el 2021. Uno de ellos, un socio vital de Washington, en la región del Indo-Pacífico e integrante de la alianza Quad, la India. Nueva Delhi no ha temido negociar con Moscú, a pesar de la incomodidad de su aliado americano. Se ha hecho de contratos de producción de fusiles Kalashnikov AK-203 y del sistema antiaéreo S-400 por 590 millones y por 5.900 millones de dólares, respectivamente. Hasta empresas de la potencia del norte han hecho millonarias compras nerviosas de municiones. Ahora que la sanción es estipulada por la Casa Blanca contra Rusia todavía, se lo permiten. En dos años ya no podrán hacer negocios con proveedores rusos, según plantean las autoridades de Washington. Nada menos en el 2021 invirtieron 157,9 millones de dólares en unos 7,7 millones de cartuchos para carabinas acá en el mercado civil. Y ni hablar de más de una quincena de países africanos, Siria y Emiratos Árabes en Oriente Medio y las exrepúblicas soviéticas de Kazajistán y Bielorrusia, los cuales confían en Rusia como su primera opción armamentista. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar.